Nene turno Verá quién, verá quién, verá quién llega Cosa buena, el negro calde sin problema wey El mundo musical De nuevo nos hemos visto No me trates de leito Porque hoy no me visitas Y me necesitas y yo te necesito Sé que también quieres comerme Pero sin comprometerte Entonces estamos claros Baby, orando claro real hasta la muerte Salió temprano a bañar pa' pasarla bien Y portarse mal Ella no quiere relación Ella es la presión, ella es el final Salió temprano a bañar pa' pasarla bien Y portarse mal Ella no quiere saber de amor Ella solo quiere alcohol y se implora Ella mata con los outfits Ella es mi nata y yo es su rap Nos juntamos y es que es novel Yo le hablamos y me busqué en la Ray Grover A veces me confunde Contamos el novio pero sé quién se lo Darte odio por su ex y le pregunten Y yo somos el verdadero junte Yeah, yeah Y solo quiere jangueo Bella que el fumeteo A los haters le saca el dedo Cero gardeo No soltero y quiere jangueo Bella que el fumeteo Tu cuerpo pide perreo Cero gardeo Ua, ua, ua Salió temprano a bañar pa' pasarla bien Y portarse mal Ella no quiere relación Ella es la presión, ella es el final Salió temprano a bañar pa' pasarla bien Y portarse mal Ella no quiere saber de amor El solo quiere alcohol y se emborrachan. Quería el sisuzal, no le creo. Con ganó el dulega y el tego. Original criminal guayoteo. Ella quedó sí, sí, sin pero. Ella está afectada al espacio. De la dieta y el fucking gimnasio. Salta el medio, muchacho abre paso. La motina por el techo me caso. Dice ella si prendo y no paso. En mi patio y dinero. Ella fue de sabor. Y odio a la movie. Dejala hasta la muerte al Luli. Cero Gardeo. Si después ando ya rele y anoteza. Era una santa y ahora es una llaveza. Par de cerveza y tequila en la cabeza. Ve que a los sábados y domingos se confiesa. Solo quiere jangueo. Ve a que el fumeteo. A los jayres le saca el dedo. Fuck you. Cero Gardeo. Y solo quiere jangueo. Ve a que el fumeteo. El papi de perro. Cero Gardeo. Uh, 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 uh. Salió temprano jangueo pa pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación. Ella es la presión. Ella es el final. Ella es el final. Salió temprano jangueo pa pasarla bien y portarse mal. Ella es el final. Ella no quiere saber mi amor. Ella no quiere alcohol y se embolacha. Régala hasta la muerte baby. Regalá hasta la muerte baby. Andre ustedes. Nepturno. Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte. En una foto te vi y me dieron ganas de comerte. Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo chequeé su expediente y no tiene antecedentes Que bien, te ves, tu mirada no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que nos mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Me volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Nepturno Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Pero ya, ya Donde le pongan música a la boca Y botellero Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amores Y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas Te siempre a borrar la depresión Siente la presión Pone su canción Llama la atención Echa a perfección Yo siento que lo nuestro Ella es una obsesión Dicen que de su bloque Ella es la sensación Lo que digan de ella Le importa poco A mí tampoco Muchos dicen que si te tengo Yo me desenfoco Sé que es tóxica Pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor Pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo Al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella Le importa un carajo Un par de fili pa' olvidarse del jebo Ella no quiere enamorarse de nuevo Se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella tiene un espeiza que está bella El cabello hasta el culo como doncella Ella, así siempre sella Perreando es una estrella Tienen de seguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe No hay espacio pa' la compa Ella está soldado, está llena de flow y tú no lo has notado Cómo no reciclen el piso de abejo ¿Quiénes son los que manejan aquí? La muro a los hombres One, two, one, two T-E-N-P Si es lo que quieres Toma, toma Báilale de frente, dile Por la mano arriba, grita Si es que mi corillo, grita Pues ahora tú, mami, dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita Y todos los envidiosos, ¿qué? De mi en acción hasta abajo, malcriado, dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva, nena Si te pones mal, vente conmigo en un viaje, mami Párame en la pista de llena Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el dembow Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el dembow Gucci, Prada, Balenciaga Ellos no paran de mirar, no, no Dame un beso tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el dembow Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el dembow De aquí pa' allá, de allá pa' acá mujer Me vuelve loco bailando el dembow Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Más que te diré quién peor Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que el que trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Míntele a todos tus seguidores Dile que los tempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno, nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a comer, la gente te lo va a creer A Cuba es bien ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea como te va de bien Pa' que yo vea, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Está mezclando De que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces no ha fallado cupido Siempre preferimos lo prohibido Pero no Nepturno Se puso bonita pa' que el móvil Era lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamante Quisiste enamorarla con mentiras Y terminaste siendo el perjudicado del cuento Estoy perdiendo pero ahora la página pasó Todo lo pasado se murió No vuelva por donde te fuiste que ella se borró el camino Y ni el destino Va a hacer que vuelva contigo Y cuando sale sola Donde llega el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Se murió Subió un video pa' que vean Que no es la misma de antes Por más que le importe ella es más importante Como ella no se deja le dicen arrogante Se va contra quien sea Ahora se puso los guantes Y cuando sale sola Donde llega el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Yeah Fui en la casa mamá Una Yo la vi nacer También la vi de ser no Tan bella No que más de tener Alguien así no tan bella Salió a su madre Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también que por ahí anda cupido Es la princesa de papá La nena ya creció y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle con respeto La vida se lucha y puede superar también lo único que sé Que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar Ahora te toca elegir Ya sabes cual es el bien y el mal Siempre te voy a amar Sophie Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también que por ahí anda cupido Nepturno Yeah Tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Y yo sé que tengo que dejar que tú hagas Tu locura Tú me locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú me locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah mi baby ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos Como PK y Shakira Yo en mi cama la cuido mi baby ¿Qué pasa? Toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos Como PK y Shakira Yo en mi cama la cuido mi baby Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción cámara para ti O una foto tuya Repita que me llega a mi Mati ve el deseo De ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no gritabas Tú mi mami dices que lo nuestro es un eternity Porque devorándonos en cuenta con fatality En el cinco letras soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque esa es tu debility En privacidad nosotros tenemos su reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que veas tus videos como este despósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte y tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Ayer lloró por un amor Que no la amaba Ayer su corazón cambió Y se quedó puertas cerradas Y hoy sola Se siente mejor y no la Afecta el dolor prefiere Vivir sin presión quiere vacilón Y ahora El roli prende Mari Mari pa' sueltarse una sola Lo que quiere es guayar Con un pareo nata y solita mata Sin pistola Y se deja llevar El roli prende Mari Mari pa' sueltarse una sola Lo que quiere es guayar Con un pareo nata y solita mata Sin pistola Y se deja llevar Se reveló Que ella lo prendió Con la falda corta perreando se grabó Yo estoy pa' ella baby ponte pa' mí Una botella y siempre me dice que sí pa' hacer cosas indecentes Para que sientas la corriente Para besarte completamente Paso por paso por paso Deja echarte un vistazo Tú y yo juntos somos un brazo Una noche de sexo Era lo que ella buscaba Esta noche te agonía Y después de la disco pa' mi cama Y hoy se siente mejor que ayer A la disco salía a beber Ella solo quiere disfrutar Con nadie se va a amarrar Y con sus amigas sin se arrumbiar El roli prende Mari Mari pa' sueltarse una sola Lo que quiere es guayar Con un pareo nati solita Matas sin pistola Y se deja llevar El roli prende Mari Mari pa' sueltarse una sola Lo que quiere es guayar Con un pareo nati solita Matas sin pistola Y se deja llevar Sin estar certera Por mi preguntaba Niña de curiosidad Porque fui de su amiga El hombre que ella le contaba Como le daba No se imaginaba Que ahí estaba Hasta que llegó el día Me dibujó la manera de chocar la mirada Nadie la detenía Dispuesta a hacer lo que fuera Nada le importaba Que no fuera la intriga Que la mantiene humedad La noche de sexo Era lo que ella buscaba Esta noche te hago mía Y después de la disco pa' mi cama Y hoy se siente mejor Que ayer A la disco salí a beber Si ella solo quiere disfrutar Con nadie se va a amarrar Y con sus amigas sin se arrumbiar Ayer lloro por un amor Que no la amaba Ayer su corazón cambió Y se quedó puerta cerrada Y hoy sola Se siente mejor y no la Aunque el dolor prefiere Vivir sin presión Quiere vacilón Y ahora Te rollo y prende Mari Mari pa' soltarse Una sola Lo que quiere es guayar Con un pareo nati solita matas Sin ti sola Y se deja llevar Te rollo y prende Mari Mari pa' soltarse Hace unas horas Lo que quiere es guayar Con un pareo nati solita matas Sin pistola Y se deja llevar Tu sabes Ella es de las que llega Y se roba el show Ella solo quiere liberar el estrés W Los legendarios Chey Chocorleone Hay el químico Desde el otro nivel muchachos Chey Chocorleone Hay el químico El sonido original Desde la base NEPTURNO Una mujer Una mujer Me pregunta ¿Por qué canto reggae? ¿Por qué soy rapero? No le caigo bien ¿Cómo ganar yo con esa mujer? Me tiene pensando Y no sé qué hacer Voy paso a paso Vuelvo a preguntar ¿Por qué ya mi reggae no quiere bailar? Me contesta ¿Por qué hablan vulgar? Sin cojones Tú me tienes Mujeres Hay de más Deja hasta la muerte ahorita Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con él yo muero Quiero que el corillo me grite bellaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perro Ey, yeah Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con él yo muero Quiero que el corillo me grite bellaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perro Ey, yeah Cabrón, tú no me bello Si derrite reggaeton Carilla, Kion o Mali y Calderón Pero en el 2020 Otra leyenda viviente Del género yo soy lo más cabrón Mueve ese culo de bomba Pa' puestártelo como una conga Se pasa en la disco fumando en la bonga Se emborracho y pega hasta la ronda Vale, 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 que estoy bien bellaco Realísimo Porque tu novio me importa un bicho Y si no te gusta el perreo no te chicho Perreo pa' las nenas y pa' las teachers Que la de yo bellaqueo hasta bajo los bleachers La cerca grandota y naturala Te la miro y lo que me da un dolor de bola Llego sin braciel y se le marca la uriola Muevele perro, pártame como crayola Adiós, lo bella, acá Creepy push yo tengo Y cuando quiero perco siempre le tiro a Ñengo Por ahí dicen que la venganse mala Pero qué rico cuando me vengo Brrrr, el de music, ahí ten Brrrr Con mi reggae muero No quiero parar de bailar con él Yo muero Quiero que el corillo me grite bellaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perro, ey, yeah Con mi reggae muero No quiero parar de bailar con él Yo muero Quiero que el corillo me grite bellaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perro, ey, yeah Espérate, espérate Yandel Yo quiero hacer una competencia y el trago Ahora en el 2020 Dímelo Blas Tra, 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 hasta abajo, ahora voy yo Hasta abajo, hasta abajo Anuel, Real hasta la muerte DJ Luyan Paraíme Mambo y Los Dioses, ¿oíste cabrón? Neneco, ¿quién contra mí? DJ Blas Paraíme Super J B.O. Gracias. 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 Gracias.